Estaremos este domingo como estamos planificando para todos los domingos de enero y febrero. Nuevamente el patio de tango volverá a brillar junto a la compañía del folclore y con este condimento que buscamos darle domingo a domingo, que es la participación de los artistas, tanto de folclore como de tango. Bueno, ¿quién se va a estar presentando? Yo te voy a contar por mi parte lo de tango, después Diego un poquitito me va a ayudar y va a nombrar él los artistas de folclore. Por la parte del tango tendremos a un cantor, locutor, una personalidad bragadense como es el Pato Babilares que hoy también nos acompaña, que será un placer para todos los bragadenses escuchar música de tango en vivo. Bien, bueno y con respecto a la parte folclórica, ¿cuál es la propuesta? ¿Qué tal? Buenas tardes. La propuesta, como decía Diego, es sumar como cada domingo, arrancar con folclore. Va a venir el ballet de los gauchos de Bragado para arrancar alrededor de las 19 horas y pegadito nomás van a estar con la música en vivo del folclore los carperos. Así que vino Martín a hablar en representación de ellos. Esperamos al público en general que se acerque con el mate, que se acerque a compartir, a bailar. Así que los esperamos a todos. En general un lindo clima, hemos visto que la gente va a bailar. Sí, la verdad que está respondiendo, como dijimos el domingo anterior, está respondiendo tanto a los artistas que les gusta participar y la gente que se suma y que pregunta a quién viene, si puede ir, a qué hora es. Así que tiene mucha aceptación y estamos muy felices, de verdad. Bueno, los carperos debutando en este 2018 en el patio de tango, bueno, ¿qué es lo que van a estar ofreciendo? Bueno, ya como la gente que nos conoce sabe el repertorio más o menos nuestro, zamba, chacarera, acá está escondido, para bailar todo, para que se acerquen los bailarines y pasen un buen momento. Bien. Bueno, Pato, en tu caso el tango, contanos un poquito sobre el repertorio y qué es lo que vas a estar ofreciendo al público. Bueno, lo del tango, en primer lugar el agradecimiento eterno a Diego Burga por pensar que representantes o integrantes del grupo Encuentro de Cantores de Tango, que ya estamos haciendo mensualmente reuniones allí en una céntrica esquina de Pellegrini, la Valle, podamos estar. Vamos a hacer algunos cinco o seis temas de tangos, algunos tradicionales, otros para escuchar y otros un poco más modernos, pero en definitiva un poco un collage de lo que venimos haciendo habitualmente. Creo que va a estar bueno. Bueno, vas a ser un poco el embajador del grupo para este fin de semana. Por supuesto, y esperemos que me sigan otros más, ¿no? Bien. Así que... Diego, bueno, vamos a repasar los horarios de comienzo de actividad y, bueno, ¿cómo está previsto todo? Está previsto arrancar a las 19 horas aproximadamente con el grupo de baile, luego el folclore en vivo. La idea es acoplarnos ahí bien pegadito con el cantor de tango para que quien va a ver el espectáculo lo tenga prácticamente todos juntos y después continuaremos con el baile aproximadamente hasta las 11.30. La verdad que contentos, quiero insistir en eso, en la gran cantidad de gente que nos está acompañando y, bueno, este espacio que está pensado para la familia, para los amigos y para los bailarines. Esa pista, verla llena todos los domingos, realmente es un placer.